¡Suscríbete! A mil copas A rango 30 A marca 30 Ya sabéis como queráis llamarlo Con random Seguramente jugamos Brawl Pero a lo mejor vamos cambiando A lo mejor una de gemas Una de... De Atraco Que puede ser su mejor modo por cierto Yo creo que Atraco y Brawl Brawl, gente Le iré contando en partida Pero... Vale, me está llamando el gato Quiere que le abra un momento Vamos a dejarle que pase, tío Espero que no la lié Entra pero no la lié, ¿vale? Ahí, quete ahí, quete ahí Vale, entonces chavales Vamos a... Vale, instalado Yo creo que se quedaría tranquilito Perfecto Eh... El pobre estaba ahí esperando entrar En mi opinión, gente El personaje ahora mismo Es el mejor del juego Y si no es el mejor De los mejores sin duda, vamos Es un Stu Pero con más vida Con más daño Con más movilidad Es un Brawl que va bien Contra tanques Contra throwers Contra rango Contra todo Es muy parecido a un Stu Pero sí que verá que a lo mejor No se mueve tanto Porque la Super tienes que cararla Pero cuando tienes la Super No paras, ¿no? Porque vas de un lado para otro Porque la Super Es una cosa que nunca se ha visto Y es que tienes tres Supers Cuando cargas la Super Vais a ver que son tres dashes Bueno, es una locura, gente La composición Yo estoy jugando a esto Que para Brawl Sin duda es lo mejor Este Galle que te da un escudo De a lo mejor Mil, dos mil O tres mil de vida Según cuántas notas tengas Si tienes tres Te da tres mil y pico Si tienes dos Te da dos mil y pico Si tienes una Pues te da creo que mil o así Y la Star Power, gente Pues esta que te da más velocidad Según cuántas notas tengas también ¿No? Si tienes una postea Un poquito de velocidad No es tanta velocidad Pero mejor que esta Que esta lo que hace Es que las notas duren más Pues la otra está mejor Pero la otra puede estar mejor En Atraco Para que las notas duren más Y a la caja la revientas ¿No? Porque no lo he probado Pero en Atraco Seguro que esto está muy bien Luego los jazz Pues como siempre Varían según el mapa O sea mucha hierba Para llevar visión O lo que sea ¿No? Vamos a ver, gente Primera partida Esto puede costar Porque seguramente Salga alguna Melody Y vayamos con Random Si se líe La Charlie No es mala Para hacerle counter quizás Pero No es como el Larry ¿Vale? Que el Larry estaba increíble Pero sí que es verdad Que tampoco tiene un counter Que yo vea de momento Que digas Buah, que barbaridad Esto sí que es un counter Bueno Vale, primera partida gente Se pierde Mi equipo aquí No sé qué cojones Habrá hecho La verdad Creo que ha muerto No sé si es una Piper Es una Piper Pues la Piper mía Ha muerto en 0, ¿eh? Me han reventado Yo creo que la Piper Rival Se ha visto en mis vídeos Pero vamos 100% ¿Vale? ¿Vale? ¿Y caramos ulti? Y venimos por aquí ¿Vale? Quedamos Si me la pasas No es igual si me la pasas Vale Pues nos quedamos en el muro Porque no da tiempo a marcar Aquí habéis visto Que no hemos parado Lo que pasa Que yo creo que está perdida Aunque no paremos Habrá que hacer eso Dos veces más mínimo Para ganar Dos veces más mínimo ¿Vale? Los básicos Son muy Qué buena Ahora sí te he visto bien Perfecto Los básicos Son muy iguales Yo creo que son Clavados Al de la Colette No sé si un poquito más rápido Es un poquito más lentos Ha vuelto a morir Mi colega de una Pero Yo que sí papi Esa es Esa es Uff Como Bueno Me habéis flipado ¿No? O sea Perdón que esté aquí un poco mocos Es que no quiero perder La verdad Pero solamente perdamos Algunas Así por siempre Tenemos También Hay muchas veces Que me hago muchos autopases Y marcar Esto no sé si lo puedo grabar En partida Habéis visto que Lo que es Lo del lado Mira cómo le dan al play Aquí en los cabrones A ver si esta partida La puedo enseñar Porque claro La de antes Por ejemplo No podía hacerlo ni mi coña Porque era una partida muy tensa Y quería ganar Porque hemos empezado perdiendo Digo vale Vamos a ganar la partida por favor Y como que me costaría hacerlo Mira Tengo ulti Vale Para que veáis Dash en la pelota Lo más seguro Ahí veis Autopase Y tiro con la super Eso es como Algo entre comillas fácil Que se puede hacer con melody En bravo Como el típico autopase Con mortis Para marcar Pues con melody Se puede hacer súper fácil Con el dash Que tienes tres ultis Te la vas pasando Y chutas hasta con ulti Vamos a seguir en bravo Gente Porque en atraco Con mis compañeros No defiendan No sean un poquillo ya malillos Se pierde muy fácil Mucho más que en bravo Porque como que Aquí puedo carrear más Por así decirlo Que en otro modo Y por ejemplo En gemas Pues a lo mejor Tampoco puedo carrear tanto Igual Porque si mi compañero A lo mejor muere con las gemas O algo También se puede liar Eh mirad Escudito Tremel de vida Ulti Y como veis Palante Así de fácil Así se juega melody tío Cuando puedas Y tengas la super Te tiras palante La he pillado Yo la he pillado tú No va a ser gol No va a ser gol tío No se que ha pasado En la línea derecha Sinceramente eh Vale Tengo la ulti otra vez Dime que si La tenemos Vale Aguantar aquí Pero no me has aguantado nada Estaba ahí yo solito otra vez Vale Mirad esto gente Perfecto Y es que Es una locura Es un Stu mejorado gente Te lo prometo Es un Stu mejorado tío Con más vida Tiene un mil de vida eh Tampoco O sea Si lo subo con randoms a mil Yo estaría bastante contento La verdad Porque es que Realmente aquí Este mapa No considero que es el mejor Para el personaje La verdad Está muy abierto todo Pero bueno Aún así No está nada mal Me pongo el escudo Por si acaso A lo bien Perfecto Gente Si me toca randoms así Lo seguimos de unísima eh Vale Pues gente Seguimos Como he dicho al principio Quería cambiar de moda y tal Para ir probando todos Pero creo que mejor Full Braubal Y ya está tío El otro gadget Es interesante No es el típico personaje Que tiene un gadget Que no vale para nada Sino que es a lo mejor Como el de una Bel Que los dos están bien ¿Sabéis? Entonces Vale Me pongo aquí el escudo Y está mortísimo Porque le da las notas Bien Y mi equipo si lo hace bien Si me matan a uno Aunque sea Ya gol Porque yo siempre Voy a matar a uno mínimo tío Ahora con Super Lo intentamos vale Porque estamos aquí Para probar cosas Y que lo intentamos Vale Encima facilísimo Encima facilísimo Porque como que estaba la viper en medio No me ha empujado Y la Bonnie no tiene daño O sea que Lo hemos hecho perfecto gente Vale Pues perfecto que me ha salido ahí Para grabarlo y tal Estamos ya Ojo 970 Play again Vamos a ver la play again Porque no han jugado bien Pero luego ya no lo voy a dar play again Vamos a ver Si sale alguna melody Porque vale Ahí está Justo lo digo Porque estas son las partidas Que seguramente perdamos Porque esto es un equipo Vale O sea esto es una melody Que lo está jugando Lo está pusheando Y esto es lo malo de grabar ahora Rango 30 Cuando sale un personaje Que seguramente salgan equipos Y lo más normal es que pierda Contra equipos Es lo más normal Pero Aunque estamos con Rando Probando un poquito Tenemos ya Casi la Vale Buenísima La ha hecho un poco bien La ha hecho bien la verdad La melody Pero Mi equipo le ha parado muy bien Como que el colco La ráfaga No había parado No voy a jugar Ah que mal tú Era tiro a la izquierda Rápido Y no me ha salido Vale Pues cagada mía ahora Si me la pueden dejar Por ahí arriba ¿Sí? Bueno Hemos gastado todo ya El daño Del básico No es la locura máxima Viene un león con todo Con hipercarga y todo Me parece O con no sé No No tiene hipercarga Por suerte ¿Vale? Dato importante gente Dato bastante importante De hecho te la paso A ver si la puedes pasar al colto O algo Dato muy importante Que buena ¿Vale? Dato importante gente Uf Pensaba que la había fallado Cuando por ejemplo Tienes tres ultis ¿No? Cuando tengas la ulti Cuando por ejemplo gastas Uf Pensaba que se la había hecho ¿Veis que lo he intentado Hacer lo mismo que yo? Lo he intentado ahí de una Pero Me toca a mí ahora Me toca a mí brother Espero que hayas disfrutado De tu estancia Perfecto Cuando tiras Cuando por ejemplo Gastas una ulti Te quedan dos Y marcas gol O te matan No apareces con dos supers O con lo que te quede Sino que apareces con cero Siempre ¿Vale? Ya le había dado dos veces Al play again Otra mejor que no Porque Lo gracioso va a ser Que salga alguien malillo Y intentar ganar y tal Porque por ejemplo Que en este colt Y con esta bell Lo han jugado muy bien Y con ese equipo Lo puedo subir a mil Sin problema Ojo vale Contra un clave de contenido Marco KC Nah tío Es un equipo eh Es un equipo No lleva mal combo Ni los rivales Ni nosotros Pero que va eh La charla La Va a estar jodido esto eh ¿Vale? Va a estar jodido La verdad Yo mato a ese al menos Mato a peor el contenido Y me la pela No tío La Piper ya se ha parado Vale Se la meto No va a ser partida Tienen triple super gente Yo gasto a la mía Para hacer eso Tienen triple super loco Se pensarán que a lo mejor Yo estoy en equipo también Porque No sé Piper tal Ah me ha reventado el loco No sé por qué no se tira La melody Cuidado que puede ser Nuestra oportunidad Para hacer cosas Si el colt Hice algo en la partida Porque la Piper Ahí no ha parado Vale Vale Me quedo aquí Colt ¿Muerto? ¿Diamin Muro? Nah tío Es que no se puede No se puede Vale Esto aquí es importante Tienes que Tengo que verme en serio Tío No sé si podemos subirlo Con randoms Sinceramente No sé por qué no me ha disparado A mí ahí Vale Bien Colt Te hemos pillado aquí Ahora Charlie Pásamela Están súper cagados Están súper cagados Están súper cagados Están súper cagados Con mi ulti Se pueden hacer cosas Me ha fallado Vale He cargado otra ulti Pero no sé si Puede ser algo nuestro Si hacemos bien Pero he intentado La Piper No ha podido Esa es Con dos golazos Contra un creador de contenido Que no lo conozco Sinceramente Pero oye No ha jugado mal Mi equipo Estaban muy cagados En el equipo de rival Qué buena Estamos a una Si ganamos No me lo creo Que no hemos perdido Increíble No sé quién era Pero 100% Era un creador de contenido Porque tiene la fe Y aquí con Randall Posible última Le damos Yo creo que perderemos Sinceramente Yo creo que podemos perder Pero perfectísimamente Encima contra Contra otra Y sin nombres Íbamos con una Jackie Con una Jackie no La Jackie aquí no Encima la Melody La Charlie La Piper La Jackie la revientan En este mapa seguro Encima En este mapa seguro Bueno Hemos perdido una Es que mira Encima me disparan a mi Los dos Tal La Jackie Va a morir Porque no puedo hacer Nada ahí O sea No sé dónde va Por el medio del mapa Con la Jackie Y se la pela Te hemos super Al menos Vale Esto me la paro Por huevo Vamos Estás que me marcan así Cuidado que me pongo El escudo aquí Ahí va la Jackie Otra vez Nah Quería intentarla Pero imposible Estoy contra tres Esto con seguro Esto no se gana Esto no se gana Gente Bueno Alguna partida Tiene que pasar Que no se le pueda ganar Porque ya veis Equipo Así patatilla Porque la Charlie Creo que lo está haciendo Bastante bien Tiene hipercarga Eso es que ha hecho Bastante Así que nada Chavales Partida para ellos Y nada Vamos con la siguiente Lo que hay Para hacer jugaditas Bien Qué buena fan Pues se viene jugadita Porque además El león ha gastado La de esto Lo malo que a lo mejor Si tira el gadget Eso es No les veo Pero me la pela Como me encanta Gente Que salga esto Para el vídeo Que era brutal Pásamela Es gol Uff Venía justamente El ángelo Por la derecha Tío Vale Por la cara Un rico Tío Contra una Melody 8-bit Y spike Bueno Rico medio Nuevo meta Gente En este mapa Vamos a intentar Bueno El rico parece Que se ha visto De mis tutoriales ¿No? De activar Curleballs ¿O qué? Vale Como veis El spike Siempre tío Lo dispara De arriba abajo Como si va a ser El rico Que está ahí Decantado El tío Vale Tenemos super Pero claro Venga Dios Es que es la única Forma de que ganáis ¿Eh? ¿Vino? Buena Ahora hacemos así Pás Y esta no te la paras Ni de co Hostia Casi si te pego La torreta Y se la para Buena carrerita Gente Yo creo que Última O dos más Y subimos Chavales Siete copitas Una partida Porque hemos ganado La última Vamos a intentar Va a ser un equipo Tío Va a ser un maldito Equipo Tío Bueno Me llevan Melody ¿Eh? Y vamos a jugar a Charly Bueno Bueno Vale Se puede hacer cositas El fag es esta no oro Si esta no oro Hemos ganado No de vuelta Por favor Júgala Júgala brother Júgala Dime que si Vale La parte mala Que el león ese Va roto ¿Eh? Buena Me piro Vale Vale Hemos gastado en la multi Tío Es lo malo En plan que hay que volver a empezar Pero Hemos ganado bien El primer trateo ¿Vale? Hostia Hostia Vale Dime que si papi No El fag va a rebotar Nah Ahí sale el león No me vas a marcar Ni de coña Fag Ojalá marques Y me cae en la boca Vale No marcas Que no se cubre ese tío Vale No se cubra La vel Que no lo doy por favor mucho ¿Vale? Vale Me sirve Fan super ¿Charlie super? Dios Mira el loco super Ya Vale Bueno Es el equipo Perdón gente Si se escuchan algunas obras Tío Es que estamos aquí Vale Esto me ha gustado muchísimo Tío Vaya combazo Hemos hecho aquí ¿Eh? Se puede subir A mil copas con random Gente Se puede Amine Se puede Broba Otra igual tío Lo bueno que haga Esta hipercarga Bueno Tiene hipercarga Nuestro poleno ahora Ojo Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado con el muro Se aprovecha Se aprovecha Si Lo ha matado Si Si Eso es Vale Al menos 10.000 copas con random Vamos No No sé ni cómo No sé ni cómo Ha costado bastante más Que con el Dina Pero justo hoy también Ha sido mucha melody Y carácter contenido Y tal Ahí subiéndolo Ahí está Lo hemos conseguido Al menos gente Se me va a destinar el fan Qué grande Con el like de juego Pues gente 7 copas No Ahí está Justo a mil Tío Qué barbaridad Qué buena Pensaba que a lo mejor Costaría mucho más Tío Porque este video De más Seguramente lo suba un poquito tarde Porque aún tengo que editarlo Y tal Pero gente Objetivo cumplido Eso sí Tranquilos Que le subiré Incluso 1.400 copas O así Con ya un equipo Decente Bueno y tal Que me ayude Lo jugamos a fondo Explicando también Su mejor composición Que seguramente sea esta Al menos en Brawa Yo os lo confirmaré En otro video Cuando lo jugue más y tal Os diré si es el mejor personaje Del juego Porque para mí En estas partidas Diría que sí La verdad Mucha movilidad Va bien contra throwers Contra tanques Contra rangos O sea Va muy bien gente Contra muchas cosas Bueno Contra todos Sinceramente Así que Nada gente Dejamos por aquí el video Mil copas Con Melody Con Randoms Espero chavales Si os ha gustado muchísimo El video como siempre Sabéis que tenéis el código KILLOBGX Para apoyarme Cuando queráis Porque también te digo Esta oferta de compra Con mi código Y la verdad Que me apoyará A mí mismo bastante Porque 23 abrazos La oferta gente Aquí tenéis el código KILLOBGX Cuando queráis apoyarme Lo hacéis Es totalmente gratis O sea La verdad es que Os dejo Os dejo que lo hagáis No voy a cobraros No voy a pediros dinero Para que me apoyéis Os lo dejo hacer gratis Si queréis ser guapos Adelante Yo me despido gente Besazo Me voy a ir con el siguiente video Chao 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 Un abrazo Nos vemos